Como verás en placas verdes todos los modelos se fabrican en dos versiones, el tipo SR o sin regulación y el tipo CR o con regulación. La diferencia entre uno y otro es la temperatura de funcionamiento. Esta temperatura depende de las características técnicas del hilo radiante que montamos en su interior según sus ohmios o vatios. Cuando hablamos de temperatura es importante hacer una precisión. La temperatura final que alcanza la placa depende como en cualquier sistema de calefacción de la temperatura del ambiente donde vayas a colocarla. Por eso cuando hablamos de rendimiento térmico de las placas siempre hablamos de incrementos de temperatura sobre ambiente. Los modelos tipo SR o sin regulación son un tipo de placa pensados para conectar directamente a 230 voltios. Su temperatura de funcionamiento es moderada pues elevan 20 grados sobre ambiente. Por ejemplo si tienes 5 grados en la caseta más 20 grados en la placa tendrás 25. Estos modelos son adecuados para animales adultos, sanos y en climas no excesivamente fríos. Son la solución más sencilla para que tu mascota esté confortable. Los modelos CR o con regulación incorporan una resistencia más potente. Están pensados para manejarlos con algún mecanismo de control. En este caso las placas alcanzan hasta 28 grados sobre ambiente. Es decir, si se instala en una caseta 5 grados más 28 en la placa obtendrás 33 grados. Estos modelos son adecuados para usos profesionales como creadores, residencias, veterinarios. Este tipo de cliente necesita modificar las temperaturas en función de las condiciones de uso. También clientes particulares solicitan estas placas más potentes para zonas muy frías. En general los modelos CR con sus reguladores te permiten un uso polivalente. Recordarte que la manta eléctrica es un foco puntual de calor, es decir, que no calienta todo el habitáculo. El producto, como una manta eléctrica, no es una estufa, sino que aporta un calor localizado. Por esta razón su consumo eléctrico es muy muy bajo. En cualquier caso en la tienda online tienes más información.